... la recupera, Gago jugó de primera, gran pase, estilizado, pase de Gago, pasa Centurión, ¡Centurión! ¡En contra! ¡Gooooool! 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 ¡De boca! Cargó Centurión, me pareció ver un pie de un rival tocando la pelota, veremos si fue Centurión o en contra, y Boca está ganando a los 14 minutos casi, 1 a 0, en contra de Diarte, la pelota la sacó finalmente el Lobo Diarte, y se le metió al palo derecho de Andújar, que quedó sin asunto, gana Boca 1 a 0 por una muy buena maniobra de Centurión. Centurión para romper, hubo dos rebotes que lo favorecieron, hay uno primero, cuando él decide encarar, acá Pérez, pero él la pierde, y todo va a los pies de Gago, Gago elige perfecto, al indicado, ves que va por el medio de la pelota, le rebota a Junque, le queda Centurión adelante y después otro rebote, el de Diarte, descoloca a Andújar. Boca estaba complicado. Está regresando, muy bien, centro de Silva, el cabezazo, ¡Gooooool! 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 Gol de Boca, Walter Bowe, parecía que tenía un pie en la cabeza, lo fusiló, se la tiró fuerte y desboquillada a Andújar, un centro de Silva, gol de Bowe, y Boca se pone arriba, 2 a 0 en Mar del Plata, lo hizo Bowe. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Porque ya Boca había amenazado anticipándose a la acción de los defensores en una jugada en la que la pelota se fue por encima. Ahora, es un muy buen gol además por la jugada previa, abre Gago, llega al centro, y la clave en el ángulo, porque se anticipa el centro, esta apertura, es Pablo Pérez el que abre la pelota. Y el centro es de Solís, y el gol es de Boca. Golazo, ¿eh? Buena jugada, la pelota de banda a banda, asegurada, pero siempre a un toque, como le gusta a Guillermo, rápido.